Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada el contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. Y también para decirte que este video está patrocinado por SmartGas, tu gastronomera de confianza, carga inteligente, carga SmartGas. Cada mes hacen un sorteo nuevo en sus plataformas, te invito a revisarlo, este es el sorteo vigente. Si te interesa, pícale, si no, pues no. Ahora, continuemos. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy traemos a alguien que toda la Sarigüeyiza ya está viendo aquí. César Hubbard, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Danilo, por invitarme y pues encantado de ser partícipe de tus podcasts. No, neta, el gusto es mío. Este, ya quería cubrir este rubro también y yo sentía que no podía dejar ir la oportunidad antes de irme aquí a la ciudad de grabar con alguien de la Sarigüeyiza y pues al fin se me hizo el asunto. ¿Cómo está hablando ya, vamos a meternos de lleno, en la Sarigüeyiza? O bueno, no en la Sarigüeyiza, sino en el proyecto que traes o que traen ustedes que no sé. Yo te invité porque para mí eres como un referente principal dentro de este mundo del running, ¿no? Aquí en la ciudad al menos. ¿Cómo es el proyecto que traen ahorita? Sé que andan muy movidos con el maratón. ¿Cómo se originó? O sea, cuéntame cómo funciona todo ese rollo. Bueno, muy bien. Antes que nada, gracias por lo de referente. No considero yo serlo, pero agradecido por la invitación de nueva cuenta. Bueno, ahorita el proyecto, que es el club en sí mismo, ¿no? Sí. Estamos o tenemos clases al público en general, gente que se quiera acercar a nosotros para activarse. La idea es promover el bienestar a través de la activación física, como siempre lo repetimos. Te decía, el proyecto es ese principalmente. Viene como un complemento de estas mismas actividades, la organización de eventos deportivos. Ahorita vamos a llevar a cabo la segunda edición de un medio maratón. El 2021 fue la primera edición y pues andamos ahorita a marchas forzadas con todo para este próximo 27 de marzo. Sí, se ve que están moviéndole bastante. Sí, lo ves por redes sociales, ¿no? Sí, sí. A cada rato publican nuevo patrocinador y yo, ¿qué por qué? O sea, ¿qué hay dentro de ellos? Sí, sí. No, pues ven los patrocinadores. Algo interesante ahí, te digo, es un evento naciente, segunda edición. Esperamos poderlo consolidar como un referente ahora sí a nivel nacional, que los mochis pinte a nivel nacional y es por lo que el equipo de trabajo está esforzándose. Sí, vi que había como un mapa que sacaron de toda la gente que se estaba uniendo. No sé si a la carrera o apoyando el proyecto o cómo está ahí esa organización. ¿A qué se refiere? Ese mapita que acabas de ver es prácticamente la gente que se ha inscrito. Es decir, los estados que van a tener representación en esta edición hasta ahorita, ¿no? Conforme van los registros ahorita. Nos queda un mes todavía de registros. Esperemos pintar completamente el mapita de Mario porque queremos tener a todo México aquí en los mochis. Sí, estaría excelente, la verdad. Así es. ¿Y eso cómo se fue dando? O sea, ¿quién fue haciendo las conexiones? ¿Cómo fueron llegando la gente? ¿O simplemente se dio porque conocieron de alguna manera? Por ahí alguien dice benditas redes sociales y las redes sociales es lo que nos ha hecho llegar a la gente. Entonces, los mismos elementos del club que están comprometidísimos con las actividades que realizamos, comparten. Entonces, tú sabes, redes sociales se hace una cadena y es así como llegamos a la gente. Compartiendo en grupos de corredores. Si alguien está en algún grupo, entonces comparte y es así prácticamente como llegamos a la gente de México. Obviamente que la primera edición fue el parteaguas para que los corredores conocieran. Para ir midiendo también las aguas. Exactamente. Y entonces, como otra organización que pretende mejorar sus ediciones, edición tras edición, es lo que queremos hacer prácticamente. ¿Cómo fue la primera? O sea, el abarcamiento de ver cómo funciona en general una competencia, ¿no? Un evento. Ok. Mira, nosotros fuimos primerizos como organizadores en la primera edición. Obviamente siempre hay una primera vez. Pero para esto tuvimos un evento en el 2020. O sea, hemos realizado cuatro eventos deportivos como club. Los tres anteriores y este que va a ser el cuarto. Ok. Los tres anteriores en medio de la pandemia que nos aventuramos a hacerlos. Pero sí, particularmente yo tenía muchas ganas de traer deporte a los mochis. Pero eran privados. O sea, eran entre ustedes solamente estos eventos por la situación. Sí, bueno, para allá vamos. El 2020 que inicia pandemia pasa la primera ola y en agosto por allá decido platicarle a mis compañeros que en ese entonces éramos poquitos. Saben que vamos a organizar un pequeño medio maratón de aquí de los mochis terminando en el Maviri. Convocamos por el Instagram. Quien se quiera unir como un fondo dominical. Normalmente los grupos de corredores los domingos madrugamos. Sí. De locos. Pero ahora, ¿te acuerdas cuando éramos un poquito más jóvenes? Queríamos el domingo para levantarnos 10, 11. Ahora queríamos el domingo para levantarnos a las 4, 4 y media de la mañana. Sí. Hay gente que se levanta a pedir a misa y luego están ustedes. Y los corredores en otro nivel. Que son misa. Sí. Así es. Entonces les platicaba yo que era una buena posibilidad de aventurarnos en pequeño, ¿no? Y así fue. Lanzamos en Instagram, ¿saben qué? 100 corredores vamos a tener. Locales, obviamente. Iniciamos en privanzas y vamos a concluir en el Maviri. Cada quien lleva su hidratación. Vamos a pedir asistencia nada más de protección civil para que nos cuiden. Y así fue. Se fue dando. La gente se inscribió. Fue gratuita. Conforme a aportaciones que hicimos, los mismos elementos del club se compraron medallas. Les dimos gratuitamente una medalla de finalización. Y ese fue el referente que te digo que me permitió a mí ver más allá para decir, ¿podemos hacer algo más grande? Sí. Fue hacerlo de lo general, no, de lo particular o general, ¿no? Así es. Fue algo en pequeño para pensar ya en un poquito más grande. Sí, escalado. Estoy hablando que fue octubre de 2020. Cuidando protocolos de salud y demás por el tema de COVID. Entonces, se venía a fin de año 2020. Entonces, yo decía, bueno, hay que traer un medio maratón a los mochis. Y empecé a acercarme, o sea, de no saber nada de trámites ni demás con instituciones de deporte y demás. Lo único que tenía era conocimiento y experiencia por eventos deportivos, maratones internacionales a los que hemos asistido y nacionales. Que me permitían decir, es que podemos hacer algo de lo que hemos vivido en grande, traerlo a los mochis en pequeño y así podemos empezarlo. La cuestión era aquí es por dónde y eso es lo que fuimos abriendo o viendo. Pero ya se habían hecho maratones inclusive antes. Sí, se han hecho. Por parte de las arigüeyas. Exactamente. Se habían hecho otros, un maratón de los mochis de otra empresa aquí particular. De hecho, Smart Gas, patrocinador oficial de este programa. Ah, tuvo su medio maratón. Creo que tuvo, era una gasolinera, no recuerdo cuál era. Sí, Smart Gas. Pero en 2014, 2013 tuvo dos ediciones también. Que era un evento muy bonito. No sé por qué ya no lo realizaron. Sí, traía mucha gente, la verdad. Ajá, y tuvo dos ediciones, no desconozco las razones. Entonces, ya no teníamos un medio maratón como que... Si no había algo que existiera, pues no hubo alguien que reemplazara esa motivación de la cultura. Ajá, había un hueco. Entonces, se venía el final del 2020 y era momento de pensar, bueno, ¿se va a hacer algo? ¿O qué onda? Entonces, hablo con mis amigos, elementos del Club Sarigüeyas, compañeros hermanos. Sí. Y les planteó la posibilidad, oigan, como ven, nos aventamos para marzo, considerando fechas por el clima y demás. O sea, uno como corredor tiene que ver muchos aspectos. O sea, nosotros miramos como corredor más allá de un organizador. Exactamente. Sí, de hecho, Miguel me dijo que en estas fechas era cuando más gente tenía, porque muchos deportes empezaban a tener competencias en este periodo. Exacto. Y luego tú sabes que los mochis hacen un calorcito tan sabroso. Y ya para distancias tan largas como medio maratón es imposible hacer. Sí, es un factor importante considerar. De mayo a octubre es imposible que podamos tener algo. ¿Puedo hacer tu micrófono una tantito a tu izquierda, por favor? Mi izquierda. Ajá. Ay, me voy a el boca. ¿A ver? ¿No pasa nada? Sí, es que te está tapando mucho la cara, pues, entonces. Ah, ok. Ok, entonces, te digo, era pensar en marzo para que tuviéramos tiempo enero, febrero y marzo y que nos dieran los tiempos así. En mejores condiciones. Entonces, en diciembre yo empecé a acercarme aquí con instituciones del deporte, decir, hey, quiero hacer esto. No, pues espéranos que va a haber un comité que nos va, que nos tiene que autorizar. Orientarse. Ajá. Para ver si te podemos dar la fecha. Entonces, logré que me dieran la fecha para marzo y entonces ahora sí era empezar a movernos para lanzar convocatoria, apostar ahí. Fue poquita la premiación en efectivo porque si no hay premiación en efectivo, también los atletas no se interesan mucho. No hay motivación tanto. Así es. Entonces, por ahí le apostamos, decidimos, empezamos a contactar proveedores de medallas, playeras, servicio de cronometraje y demás. De todo. Y se vino la primera edición que fue el 28 de marzo del año pasado. Ok. Buscando patrocinadores, así como dices, tienen muchos patrocinadores, pero el año pasado fue, hey, apóyanlos por favor. Es la primera edición. Fue buscarlos, ¿no? Y era difícil porque, pues bueno, pues quiénes son? O sea, van a hacer su primer evento y realmente la gente conocida o conocidos de nosotros que fueron los que decidieron apostar en el evento. La verdad, no por yo decirlo, pero fue un éxito la primera edición. La gente quedó muy contenta con lo que preparamos, perdón. Y, pues bueno, fue lo que nos pensó, perdón, nos permitió pensar más en grande. Te está marcando. Interrupciones aquí en el programa. Después de eso, después de eso, hicimos otro evento de pista. Ya nos fuimos más allá del asfalto, de las carreras pedestres y llevamos en julio un evento en pista que estuvo muy emocionante. Se llama La Prueba de la Hora por Equipos. Ok. Y, pues otro éxito también conseguimos ahí apoyos y entregamos premiación en efectivo. Te digo, ya con esos tres eventos se venía este 2022 y era pensar en segunda edición del Medio Maratón Los Moches. Y con la experiencia del primero y demás, entonces ahorita estamos preparando algo impresionante para este próximo 27 de marzo. No sé, comentaste que ya casi te vas, pero si ibas a estar aquí te voy a invitar para que asistas. No, no sé, probablemente. Bueno. Pero sí me gustaría, porque sí me llama la atención porque yo lo veo, o sea, en el programa también reflejado el hecho de que primero tú tienes que buscar las oportunidades y luego la gente se te va abriendo un poco más, ¿no? Luego la gente empieza a notar la profesionalidad en el trabajo que tienes y dicen, ok, pues puedo permitirme ir porque se ve que es algo con calidad, que no voy a perder mi tiempo haciéndolo. Y después te puedes hasta dar el lujo de tomar las oportunidades que te convengan más, ¿no? No tomar la que tú quieras. Y pues eso en cualquier cosa que vayas emprendiendo yo creo que es lo que sucede. Y pues sí estaría chilo celebrar ese progreso como emprendedor, ¿no? También junto con su equipo, ¿no? Y comentaste algo muy importante porque de hecho lo he platicado con el equipo que me apoya aquí en la organización. Yo les he dicho, Plebes, ahorita esto es trabajo. Trabajo duro, o sea, la mayor recompensa es la satisfacción de que estamos logrando algo importante para los moches. Y nos metemos una friega, nos metemos una chinga, pero quizás ya conforme pasen los años y el evento esté consolidado, ya podamos nosotros pues decir, wow, ya estamos logrando lo que quisimos, ¿no? De alguna u otra manera. O empezar a delegar ciertas cosas también. Exactamente. Y como dices, después ya patrocinadores que solitos digan, queremos apoyar tu evento, Queremos... Antes de publicarlo, ¿no? Que te digan, ¿cuándo va a ser el siguiente? Así es, así es. Ya queremos estar en la quinta, sexta, séptima edición. Sí. Y te digo, lo más importante como proyecto que traemos es, dentro de uno de los puntos, es que pinte mochis en el mapa a nivel nacional y la gente sepa. El medio maratón de los mochis es uno de los mejores. Y estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo, poniendo el mejor de nuestros esfuerzos y esperamos que no sé en dónde andes en 10 años, pero que puedas decir. Sí. Yo estuve con el director del medio maratón de los mochis cuando era la segunda edición y ahora miren dónde, dónde está el evento, más allá de mí, dónde está el evento, ¿no? Y el equipo de trabajo que... Sí, o quién sabe si las zarigüeyas llegan a escalar también. O sea, no necesariamente el maratón de mochis, porque pues se tendría que ser aquí, obviamente. Así es. Pero pues quién sabe si hay zarigüeyizas en otras partes del país. Y ahorita es medio maratón, ¿no? Ajá. Ojalá pueda ser maratón después. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué empezaron con el medio? ¿Cuál es la decisión ahí? Lo que pasa es que... Bueno, voy a explicar, no sé, la gente que nos ve si tenga mucho conocimiento en el running o no, pero el maratón son 42 kilómetros, ¿no? Sí. La distancia. Oficial, ¿no? Medio maratón es la mitad, 21 kilómetros. La logística para un maratón, un maratón completo es mucho más complicada, porque ya el corredor tiene muchas más necesidades, ¿no? Y entonces decidimos, como éramos primerizos, es vamos a aventarnos con un medio maratón. Y el medio maratón también es de interés de mucha más gente que el maratón. Entonces eso nos va a servir. O sea, la exigencia es menor, entonces puedes capacitar a más gente. Exactamente. O bueno, se puede capacitar la gente en su medida, ¿no? Sí, sí, sí. Más lograble el éxito. Así es. Que igual yo creo que no es necesario... O sea, el punto es intentar, ¿no? Ponerte una meta, ponerte un reto de voy a intentar hacer el maratón antes de... Si no gano, pues no importa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el medio maratón, ¿no? Antes del medio maratón. El medio maratón, sí, sí. El medio maratón. Así es, sí. Porque ahorita mucha gente aventurera que sin hacer medio maratón ya quiere correr maratón. Y eso sí es muy riesgoso, inclusive para el bienestar propio, ¿no? Porque el maratón es demasiado demandante. Y bueno, pues es prácticamente eso. Ahorita estamos con muchas ganas, te digo, de posicionar el evento y aquí andamos. Lástima que no te va a tocar. Ya sé. Sí, perdí. Ahí está representado. De hecho, sí pensé en si me cae dinero meter ahí patrocinio también. Pero pues lo tuve que invertir en viajes que tuve que hacer para el programa también. Sí, no, pues ojalá. Que estuve en Mazatlán hace un poquito con Brianna Tamara, una boxeadora que fue a Tokio. Ahí está su... Bueno, aquí está el... Bueno, este fue el Panamericano que ganó en Lima. Ah, mira. Y ahí está el de Tokio. Tienes muchos objetos aquí muy interesantes. Sí, sí, bastante random. Vean ese episodio si ya salió. Este, no sé todavía la logística, pero... Pero veanlo, la neta. Es una oportunidad que no podía desperdiciar y pues ahí se me fue. Era o invertir en la serie Weiss. Sí. Sí. O ir a hablar con todos. Igual aquí lo importante es apoyarnos, ¿no? Sí, sí. Y ahí luego yo hablo también con la gente de redes sociales y vemos de qué manera te podemos echar la mano también. Sí, la neta estaría excelente. Ajá. Ya usted ha abierto a cualquier apoyo y igual a apoyar a la gente. Sí, sí, sí. No, no. Y ahorita que tocabas el tema de las zarigüeyes, efectivamente es también... Se pretende hacer crecer el club. Acabamos de aperturar clases para niños zarigüeyitas. Sí. Se hablaban felices ayer los niños diciendo que son zarigüeyitas. Y te digo, aquí es hacer que la familia se active. Tú sabes con lo que hemos pasado recientemente con los problemas de salud. Sí. El principal factor clave que previene es la... La actividad física. La actividad física, exactamente. Y pues es lo que buscamos. Y empatamos los horarios de adultos y niños para que si un padre de familia y un niño se meta a la clase de adultos. Que aprovechen. Exactamente. Y no vaya a sentarse con la cobijita por el frío de hierro. ¿Cómo empezó la zarigüeyes? Bueno, cuéntame eso antes. ¿Zarigüeyas? Ah, ok. No, te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? ¿Que ayer qué? Ah, ayer fueron varios padres y les decía que... Bueno, les comentaba lo que te digo. Vienen, aprovechen ahorita la hora para no sentarse y activarse. Ya están los adultos trabajando. Miren, si no tienen ningún antecedente deportivo, no pasa nada. Los profesores ahí los van a atender conforme a sus posibilidades y capacidades. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. ¿Cómo empezó este rollo? Porque siento que ya tiene bastante tiempo fuera de redes sociales también. Que era algo que empezó como un joyo para ustedes. Así es. ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo son los orígenes de la zarigüeya? Bueno, zarigüeyas, ya cumplimos dos años de haber nacido como tal, como club zarigüeyas. Oficial. No quiere decir que tengamos dos años en esto. Obviamente tenemos ya una trayectoria un poquito más amplia en el atletismo. Yo empiezo en el 2004 a correr por allá, pero hasta el 2015 me nace la idea de empezar a correr distancias porque yo venía de correr velocidad, 100 y 200 metros. O sea, era completamente diferente en cuanto a las capacidades o a las condiciones que necesitas para correr. Ajá, distancias cortas a distancias largas. Y ya estando dentro de esto que conozco gente y demás, empiezas a tener afinidades con grupos de personas y demás. Y en el 2020 hacemos un viaje a un maratón, un grupo de ocho amigos a Phoenix, al maratón. Bueno, a Mesa realmente. Decimos Phoenix porque lo relacionamos mejor. Sí, más práctico. Así es. Entonces en Mesa coincidimos las ocho personas, viajamos juntos y después de haber corrido nuestro maratón, normalmente solemos hacer una carnita asada en el Airbnb que rentamos o algo así. Y platicando, echándonos la cervecita, es tenemos que hacer algo por mochis. O sea, tenemos que hacer algo por la sociedad. No un equipo, o sea, un club que la gente se pueda empezar a integrar y demás. Y pues así nace la idea. Lo que seguía era el nombre. ¿Qué nombre le podemos poner? O sea, porque la gente se pregunta ¿por qué zarigüeyas? Entonces, en ese grupo de personas tenemos un par de gemelitas. Y yo siempre les cuento esa historia porque esa es la historia real, ¿no? Que pasó. Son dos gemelitas que siempre andan juntas y luego corren y andan bien inquietas de un lado para otro y demás. Y por ahí un compañero les decía, ¡ay, ahí vienen las zarigüeyitas! ¡Ey, zarigüeyitas! Y las zarigüeyitas, pues la era de hielo me imagino la viste también. Súper inquietas que andaban de un lado para otro. Y pues bueno, vamos a llamarnos zarigüeyas, club zarigüeyas. Y entonces así nace club zarigüeyas. ¿Pero en qué momento cayó la idea vamos a llamarnos así? Ajá. O sea, les empezó a decir y alguien dijo... Hubo propuestas, ¿no? Ah, ok. Hubo propuestas. Recuerdo por ahí había trotamundos o algo así. Algunos temas random, como dices, de repente que no fueron de mucha gracia. Los desérticos acá. Exactamente. Entonces, pues fue zarigüeyas. Nos agradó porque estas gemelitas son icónicas en el grupo también con nosotros. Y así nacemos. Ya después se vino redes sociales. Vamos a crear redes sociales que la gente empiece a conocer. No había... El club como tal todavía no existía. Es decir, no había clases. Las clases fueron el año pasado, 2021. Cuando pues ya pensaba... Ah, porque se vino la pandemia, ¿no? Y paró el mundo y ya todos encerrados. O sea, fue antes el maratón de la pandemia. Sí, fue febrero y en marzo empieza la pandemia. Y todos encerrados. Pues cada quien desde sus casas. Y ya que retomamos... Y pues bueno, el año pasado, inicios de año, es cuando ya seguimos creciendo. Y se acerca... Bueno, ya teníamos otro nuevo elemento que es profesor de educación física. Y entonces a él es a quien le empiezo a plantear la idea de... ¿Qué te parece? Abrir clase, invitar gente. Vamos a abrir una clase gratuita. Y podemos trabajar así y demás. Se interesó. Ahorita sigue el profe ahí, Jaciel, con nosotros. Ahorita ya tenemos el grupo bastante crecido. Las martes... Perdón, las clases martes y jueves. Y pues recién aperturamos clases de niños también. Y la idea es esa. Seguir creciendo. Seguir apoyando también inclusive a las nuevas generaciones. Porque tenemos profes que están en formación también. Y entonces aquí la idea es que también se apoyen y los apoyamos creciendo. Yo les he dicho que aquí lo importante es impulsar a las nuevas generaciones. Que es realmente el futuro. Pues sí, es como todo, ¿no? Así es. Es invertir en los jóvenes que son los que van a dar a presentar. Que también es un discurso que siempre se ha utilizado y seguimos sin ver un cambio, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué loco? ¿Quién sabe por qué? Siempre, siempre lo primero. Todos los políticos, los jóvenes. Hay que mentir a los jóvenes. Todas las generaciones. ¿Pero qué pasa con los jóvenes entonces? Ajá. Muy pocos. Bueno, están en el celular viendo TikTok. La mayoría... No quiero generalizarse. Yo sé que hay mucha gente... Ahorita el celular ya es una extremidad. O sea... Sí, yo a veces digo... Chal, estoy todo el día. Pero me justifico porque pues yo tengo un programa. No tengo que estar ahí pendiente. Tengo que estar activo. Sí, sí, sí. Pero quién sabe cómo sería ya si no lo tuvieran, ¿no? Sí, yo en ocasiones a mis sobrinos o jóvenes les he llegado a decir que... Pues bueno, cuando muchos niños o jóvenes están en el celular, aproveche ese tiempo. Porque quienes van a sobresalir son quienes se esforzaron un poquito más. Y al final, pues no sé qué va a pasar con los que estuvieron en el celular. Pero si tú estudiaste o aprovechaste, dejaste el celular dos horas, los aprovechaste en estudio, en activarte físicamente o cosas productivas, vas a ser de las personas que van a sobresalir sobre los demás. No, porque pues realmente hay quienes sobresalen y otros que... También depende de qué tipo de contenido estés viendo en el celular. Hay gente que... O sea, a lo mejor un porcentaje medio. Sí, exacto. O sea, algo que te esté dando alguna información, ¿no? Qué bueno que lo aclaras. Así es, así es. Sí, yo creo que ahí está ahí el anclaje, el punto de partida de no satanizar tampoco el celular. Porque es una herramienta que pues al día de hoy no sirve. De hecho, TikTok es una herramienta que a mí me sirve mucho porque te puedes soltar facts, random facts de la nada que puedo traer yo aquí al programa. Sí, sí, se puede aprovechar. La tecnología la podemos aprovechar, ¿no? Y el detalle es cuando ya lo tomas como ocio y ya el día se te va. Sí, que TikTok es una asquerosidad en ese sentido. Sí, pues es lo que te... O sea, te metes y no sales en tres horas y no sabes, parece una máquina del tiempo, la neta. Se te va. Se te va el tiempo, se te va la vida como se nos han ido estos dos años que dices, ¿cómo que ya pasaron dos años? Ajá. Y seguimos todavía pensando que estamos... Bueno, en realidad sí seguimos estando, pero o sea, ya no se siente como que perdimos un poco la sensación de en qué línea del tiempo estamos. Así es. Está bien curioso. Pero bueno, ahorita que mencionaste lo de que tú empezaste con menor distancia, ¿eso tiene algo que ver con la formación del maratonista? O sea, ¿es primordial primero, no sé, capacitarte en distancias más cortas para luego ir al medio maratón y luego al maratón? ¿O esto fue simplemente tu formación externa en el atletismo en sí? Sí, no, te voy a decir porque yo inicié como velocista, te digo, en mi etapa universitaria y jamás pensaba por mi mente que yo en algún momento de mi vida iba a ser maratonista. Entonces, mis entrenamientos eran en base a prueba de velocidad. Sí. Y yo siempre también he comentado que yo necesito tener una motivación como un reto para seguir entrenando y seguirme manteniendo activo. Entonces, después de que salgo a la universidad, ya no tenía algún torneo o algún target al que iba a llegar y decido, pues bueno, voy a correr carreras pedestres que hay aquí, cinco kilómetros. Bueno, lo más cortito son cinco kilómetros en carreras pedestres y es la manera en cómo me fui metiendo a estos cinco kilómetros. Ya después que los dominaba decía, voy a pensar en dar un saltito, voy por diez kilómetros. Ahí ibas empíricamente de ahí. Así es, así es. A como tú creías que funcionaba. Como yo creía y después ya era del diez saltar al medio maratón y del medio maratón era aventurarme al maratón. Y pues así fue de manera empírica de meterme a internet y buscar planes de entrenamiento, que es otra de las cosas que siempre le digo a los muchachos. No hagan eso, siempre vayan planificados con algún profesional. ¿Porque te tocó lesionarte o algo así? Afortunadamente no. Bueno, tuve por ahí antes de mi debut en maratón sí una molestia en la rodilla, pero no me fue nada bien en mi primer maratón. Y es prácticamente por eso. Exactamente. Por la falta de planificación. Porque tú te guiaste así. Al principio, ¿cómo decías o cómo arrancabas en un maratón, por ejemplo? ¿Arrancabas igual que en los cien metros o en los doscientos? No, no. Bueno, el primer maratón que hice fue el que... Bueno, en las primeras carreras, perdón. Ajá. Ah, en las carreras sí. Es el error que todos cometemos, querer arrancar demasiado rápido. Como en muchos proyectos que tenemos inclusive en la vida. Queremos arrancar y tener resultados de ya, ¿no? Y pronto dejamos, pero pues no, aprendes a base de los golpes y de las tronadas. Que también a lo mejor te ibas ahí por inercia también, ¿no? Así es. O sea, porque tú ya estabas acostumbrado, mentalizado, a que así se empezaba. Sí, sí. Pero son cositas que vas aprendiendo porque ya el kilómetro uno, pues ya no puedes más porque arrancaste demasiado rápido. Y entonces a la siguiente carrera corriges y es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí. Sí, pues es así como fui dando saltitos a través de las distancias. Y las recomendaciones que hacemos ahorita que te digo es eso. Planifíquense, busquen a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que esté preparado realmente para transmitirte y que puedas lograr lo que realmente estás trabajando, ¿no? O pretendes lograr. Y eso te pasó a raíz de tu problema en la rodilla, de tu molestia. Dijiste, tengo que buscar a alguien que me... Fue mi primer maratón, ese en el que no tuve planificación, pero que me fue re mal. No fue una lesión porque a la semana yo ya estaba corriendo, pero sí me fue muy mal y no fue la mejor experiencia que fue aquí en Mochis, en el maratón de Mochis donde debuté. Y ya para el segundo maratón, entonces fue cuando yo empiezo a buscar, necesito una persona, algún entrenador que me lleve a poder mejorar o a tener la experiencia que realmente es el maratón. Porque para mí mi primer maratón no fue una experiencia de maratón. O sea, quería quitarme de la cabeza... ¿Cuál fue tu desempeño en el maratón? O sea, ¿te acuerdas de los tiempos? Claro, llevo nueve maratones, te puedo decir el tiempo de cada uno de ellos y dónde fueron y experiencias de cada uno, pero nos tomaría todo el día. Sí, ahorita me platicas los dos más destacables. Ah, bueno. Pero sí, ese fue el primero. Cuatro horas cincuenta y ocho minutos, que es para ir caminando prácticamente. Casi, casi. Cuatro horas cincuenta y ocho. El primero, te digo, me acerco a un entrenador y a los seis meses ya estaba corriendo siete meses. En el dos mil dieciocho estaba corriendo mi segundo maratón. Y de cuatro horas cincuenta y ocho, ya había bajado a tres horas cuarenta y dos. Hice mi segundo maratón y al mes estaba corriendo un ultramaratón de montaña. Sí, sí, lo hice. Que es el que hizo nuestra querida amiga Romina. Sí, yo te iba a preguntar que si era el mismo. Porque ella venía como que de un problema personal. Ah, sí. Y lo hizo como para liberarse y dice que no sintió absolutamente nada. Y yo que no. Bueno, yo lo que les digo, igual cada quien también va... A contar la historia conforme a la experiencia y la vivencia que tuvo. Pero para mí, y siempre lo he dicho, que el ultramaratón ha sido una de las pruebas físicas más duras que tenía. Pues son sesenta y tres, ¿no? Sesenta y tres. Hice diez horas con quince minutos. De esas diez horas fueron, yo creo, como cuatro en donde... En un par de ocasiones sí volteaba al cielo y le pedía a Dios que me diera fuerza. Así, textualmente le decía, Dios mío, dame fuerza volteando al cielo. Porque estuvo muy duro. Yo les digo que es algo que no quisiera repetir. Yo la palomíe. Ya le hice check. Pero tampoco es para desalentar a la gente que quiere o que tiene la espinita. Ese es lo que porque como ellos yo lo tuve y lo hice. Fue mi experiencia. Lo saqué, lo saqué bien. Decentemente, pero fue muy duro. ¿Cómo es el juego mental dentro de los maratones? Ese fue ultra, ¿no? Sí, sí, sí. En el maratón... Bueno, del running. Es luchar muchas veces contra cuerpo y mente. Es que pasa muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo es vivir un maratón? Bueno, un running. Bueno, en el maratón precisamente, en cada maratón va a ser diferente. Y eso es lo que yo creo nos mantiene a la gran mayoría de los maratonistas en que terminas uno. Y ya estás pensando en el siguiente. O sea, es una adicción así. Sí, es una droga. Ajá, y a la gente que va llegando, que va a empezar a correr su primero, que va a empezar a correr. Perdón, les digo, bienvenido a la mafia. Y ponte a usado, porque esto es como la mafia. Entras y ya es complicado el que vayas a salir. Así es, ¿eh? Así de activo es. Ajá, y te digo, es complicado poder describir cómo es el maratón, porque en cada uno es diferente. Entonces, luchas contra las experiencias propias físicas del cuerpo, que a veces las piernas sientes por ahí en los femorales, en las pantorrillas, calambres, inclusive en los brazos. Yo he llegado a sentir calambres hasta aquí, al lado de la garganta. O sea, es impresionante. Pero mentalmente es muy interesante también, porque a veces luchas en que no parar o el cuerpo te dice, pues ya no puedes. Y la mente te dice, es que no puedes parar. O sea, adelante. Y sí puedes, cabrón, a darle con esto. Y mentalmente te transportas a todos los momentos que tuviste durante ese proceso, porque para llegar a un maratón te puede tomar cuatro o cinco meses, ¿no? De estar mañaneando, como te decía, los domingos, pero no solo los domingos. Estar de lunes a viernes, a veces sin ganas de entrenar, porque el cansancio llega. Inevitablemente te llega en una parte del proceso. Y entonces mentalmente ya corriendo, te digo, te remontas a todo eso y es la automotivación que te puede llegar a ti para decir, pues mira todo lo que viví, ahorita estoy aquí. Y además que a mí me ha tocado correr afortunadamente en escenarios impresionantes, la verdad. Estoy... Ok. A lo mejor también eso es como una distracción mental, ¿no? Sí, sí, sí. Ir descubriendo mientras, o sea, vas en automático. Así es. Vas en automático pensando, te digo, en mil cosas. Y también luchando contra las sensaciones físicas y viendo a la gente que te aplaude y te motive y viendo... Empiezas a decir veo, veo, ¿no? Para... Ajá. Veo, veo, ¿qué es uno? Empiezas a describir las cosas que vas viendo para distraerte. Sí, sí. Y en un maratón también hay muchas cosas en las que te distraes porque hay gente que tiene sus letreros y a veces hay cosas tan graciosas que lees y aunque vayas bien cansado lo ves y a veces yo me carcajeo. ¿Qué otras estrategias planteas? O sea, ¿qué haces tú para distraerte? Ah, pues bueno, creo que has escuchado, no sé si has escuchado por ahí en el maratón del kilómetro 30 es cuando decimos que inicia la carrera, ¿no? A partir del kilómetro 30. Esos últimos 12, por así decirlo, es la lucha constante entre mente y cuerpo. Ok. Y a veces lo que yo utilizo es, me quedan 12 kilómetros, ah, en el CUM, ah, ya me queda el circuito del CUM y ahí voy un kilómetro, dos o si no, en otras partes donde corría, ah, ya me queda de aquí hasta allá. Sí, vas midiendo en cortos, lo vas disminuyendo para poder hacerlo más tangible, más tranquilo. Sí, así es, pero te digo, eso es, de repente en ocasiones, porque durante el maratón tú te transportas hasta inclusive otras etapas de tu vida o en este momento o en, a corto. O sea, se me deja mucho cuando, cuando, la historia esta de que cuando mueres ves toda tu vida pasar. Es, es algo, es algo. Sí, te vas a decir, los 12 kilómetros ya estás viendo toda tu vida. Sí, 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 sí. Inclusive problemas que tuviste, pues mira la discusión que tuve con esta persona en aquel momento de entrenamiento o si no con familiarmente cómo estaba pasando cuando me fui a entrenar cansadísimo. Te empiezas a reivindicar toda tu vida, ¿no? Es, es impresionante. Te empiezas a decir, ah, ¿por qué no le pedí disculpas a esa persona? Así es. Oye, Daniel, y también es curioso porque mucha gente pregunta qué se siente correr un maratón. Es, es complicado poderlo describir, pues porque es apenas corriendo y yo les digo. En tu biografía tienes una, una, una leyenda, ¿no? Acerca de que el maratón debería ser una ley de vida o algo así. Correr un maratón debería ser una ley de vida. Eso es, eso es lo que yo siempre digo. ¿Por qué? Porque, pues todo lo que te deja, todo lo, lo impresionante, las enseñanzas que te dejan, no solo el correrlo, sino el proceso. Te hace una persona mucho más fuerte, te hace. ¿En qué sentido? Eh, pues en, en darte cuenta de que puedes lograr lo que te propongas realmente porque, eh, y muchas personas coinciden conmigo en que al cruzar la meta, te sientes una persona chingoncísima y poderosa. Porque, eh, es, eh, es bien complicado, la verdad, el concluirlo, el, el maratón y concluirlo bien. Eh, entonces es, es prácticamente eso. Es, de que sepas y te des cuenta todo lo que te deja el maratón porque es como la vida. La vida, la vida, y les decía yo, la, el maratón es la vida misma también porque va a haber momentos en que vas a pensar, abandonar, dejar y va a ser más grande el, 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 el control, el autocontrol que tengas y las ganas de seguir adelante que cualquier cosa. Por eso yo digo correr un maratón debería ser una ley de vida. Que la gente lo viva, que la gente, este, conozca el proceso, sepa y, y, y se dé cuenta pues que puede hacer cualquier cosa en la vida. Sí, sí, tiene mucho sentido el hecho de que te puedes hasta poner, o sea, el hecho de, de cumplir el reto te hace hasta dudar de las cosas de las que dudas cotidianamente, no solamente dentro del aspecto deportivo. Y ya dices, oye, pues si pude cumplir un maratón y pasé esta etapa por el maratón, ¿qué me dice a mí que no puedo cumplir este objetivo personal en mi vida, no profesional a lo mejor? Así es, porque también te hace dudar de ti mismo. El maratón y el entrenamiento te hace dudar de ti mismo, de saber lo voy a poder hacer o el reto que te impones tú mismo, porque por ejemplo a mí me gusta ir contra el reloj también en el maratón. ¿Cómo? Ese es mi reto. De lograr hacer, de ir a, de buscar digamos un tiempo determinado. A mí me gusta correr los maratones abajo de tres horas, que es, es un buen reto, ¿no? Para los mortales como nosotros. Y para lograr es bajar de tres horas, pues sí, en los checkpoints que dices es, tengo que cruzar este kilómetro en tanto y entonces ahí vas con la adrenalina y emociones al cien por, al mil por ciento para poder lograr lo que te impusiste, ¿no? Como objetivo o meta final. Sí, sí, sí. Tiene mucho sentido el dividirlo también para ir checando qué tan bien va a ser el desempeño. Pero por ejemplo, si vas, si, si checas un, si vayas un checkpoint y vas tarde, o sea, vas por una diferencia, digamos que tú dices, tengo que meterle, o sea, eso también te puede influir a, a desgastarte más temprano conforme a la distancia mayor, pues. Si vas más rápido, dices, de lo que. Ajá, porque está mucho esta, esta analogía de que pues tienes que distribuir tu energía conforme al kilometraje. Así es. Al kilometraje, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que suena al kilometraje de los carros. Sí, sí, sí. Pero sí, tienes que distribuirlo. Entonces, si de repente mentalmente te presionas porque ya viste que en el primer checkpoint no llegaste a la hora que tú querías llegar, ya, o sea, vas quemando más de los recursos que tienes por cumplir el siguiente checkpoint. Ajá. Y ya después puedes perder el desempeño o cómo, cómo te mentalizas a, ya que ves que vas tarde, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahí sí vas un poquito retrasado. Puede ser inclusive positivo respecto al resultado porque ajustas un poquito más adelante. Aquí la importancia es poder controlar el ritmo en el maratón, el ritmo inicial, porque muchas veces las emociones ganan y toda la adrenalina que te ocasiona el estar con 35 mil personas, 40 mil. Sí, es un momento sinérgico impresionante. Y no lo sientes, o sea, la velocidad no la sientes y vas y obviamente te pasa factura al kilómetro 10 en donde pum, pegas el bajón. Caso contrario, que si puedes iniciar un poquito más conservador, vas retrasado en los checkpoint, pues le ajustas, le ajustas a partir de tal kilómetro para poder llegar al siguiente en el tiempo que vas. Sí, he visto muchos análisis de, de que se parece mucho al ciclismo en el sentido de que tú tienes que decidir qué ritmo elegir conforme a los... No, pero he visto análisis así. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidir a qué ritmo vas a ir dependiendo también la competencia, pues. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es eso mentalmente de decir, ok, voy a ir yo a mi ritmo, voy a ir al ritmo de los competidores? ¿Qué piensas en ese momento de tu ritmo personal? Ajá. Hay unos reloj, no sé si conozcas, que te van marcando ritmo, ¿no? Inclusive frecuencia cardíaca y demás. Personalmente yo, para determinados checkpoints, inclusive me rayo la mano, el antebrazo. Para el kilómetro 5 lo tengo que pasar en tanto, el kilómetro 10 en tanto, dependiendo la ruta de la carrera en la que voy a ir. Porque no es lo mismo una ruta en la que vas a tener una altimetría un poquito irregular, subidas, bajadas, a una plana o una que tiene bajadas. Eso lo ven en el entrenamiento también, o sea, eso se prepara. Sí, en los análisis que uno hace dependiendo de la ruta, qué tanta subida hay en los primeros 10 kilómetros, o sea, todo eso se tiene que analizar. ¿Va a ser una estrategia para cambiar tu ritmo en esos tramos o cómo se hace? Sí, exactamente, porque vas a ir más lento en los tramos que tienen pendientes y un poquito más rápido en otros. Entonces yo me anoto en el antebrazo y conforme a mi reloj, al inicio voy siempre al pendiente del reloj del ritmo que me va indicando, ¿no? O sea, voy bien, estoy cruzando mi kilómetro cincuenta, estamos bien. Y si no, le ajusto, si no le subo o le bajo, pero así voy. ¿Pero siempre vas así como caballo? Ah, no, 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 no sobre mí porque me encanta mucho disfrutar también el ambiente. No, no, no es el sentido ese, sino el sentido de la competencia, pues que tú vas a lo que tú planeaste sin importar el desempeño de las otras personas. Exactamente, sí. Yo voy contra mí. No, imagínate, me ha tocado eventos de 35 mil personas ahora en Nueva York, en noviembre pasado. Ni conoces, o sea, no sabes de nadie y sí, prácticamente es uno. Y sobre todo el buscar objetivos o metas posteriores porque te digo, me gusta trabajar en base a tiempos y para otros maratones importantísimos del mundo te piden cumplir con determinado tiempo en maratones anteriores para clasificarte, digamos. Entonces, es contra uno mismo al final de cuentas. No vas por una medalla contra otros ni nada. Sí, pero es igual también mentalmente te pega el hecho de que alguien vaya adelante de ti o vaya en mejor tiempo. Sí, sí, sí. Independientemente de eso, tienes que luchar también con ese ego mental. Cuando conoces a alguien, porque si son desconocidos, pues dices, lo vi hoy y quizás ya no lo voy a volver a ver nunca, ¿no? Pero sí, de repente me ha tocado correr con amigos. De hecho, en el 2019, fíjate, en el maratón de Chicago, iba otro muy buen amigo mío. Y es competencia sana, ¿no? También no quiere decir que es más chingón uno que el otro porque en ese maratón llegó primero, llegaste primero tú al otro. Pero así íbamos con una misma preparación. Él y yo, que le mando un saludo, no sé si vaya a ver, Osvaldo. Y arrancamos. Yo arranco y ya no lo vuelvo a ver. Hasta por allá en el kilómetro 35 a mí me da un calambre y me hace detenerme. Y entonces ahí estoy estirando y retomo, pero retomo muy tranquilo. Y entonces pasa, o sea, me pasa por un lado entre ese mundo de gente y me da una palma en la espalda. Venga, ya lo tenemos. Pero al kilómetro 35 ya vas hecho pedazos. Y él nomás me dice, venga, venga, ya estamos. Y ahí lo veo. Y yo le digo a él, ¿sabes qué, güey? Si no hubieras pasado, no sé qué hubiera pasado porque fuiste el combustible adicional que me faltaba para remotivarme porque esa parada que di con el calambre me había sacado de mi tiempo objetivo que llevaba de tres horas yo. O sea, ya sabía que no lo iba a alcanzar. Y anímicamente sí te... Sí, estaba bajoneado, sí. Estaba bajoneado mentalmente, psicológicamente y físicamente también. Pero esa palma que me dio y que lo vi adelante, dije, pues tengo que al menos emparejarlo. Y sí, traté, bueno, retomé, lo emparejé y ya me adelanté un poquito y ya no lo volví a ver hasta la meta. Llegó un poquito atrás de mí, pero pues felices por el resultado los dos. O sí, el abrazo de amigos, de carnales y celebrarlo porque terminar un maratón es celebración independientemente que hagas tres, cuatro, cinco horas. ¿Qué haces después de un maratón? O sea, que es lo primero que... Buscas a alguien que quieres para abrazarlo, para soltar tus emociones. Hay mucha gente que llora. No sé si te ha tocado ver llegadas de meta en maratón. No, pues no vas a Kipchoge en los videos. Ah, pero esa es otra historia. Pero ese camarada no es humano. No, ese no es, ese es extraterrestre, sí es. Sí. Y, pero la gente normal, mucha gente, la gran mayoría llega llorando por todo lo que te ocasiona y las sensaciones y sentimientos que te ocasiona cruzar la meta que te decías. Te sientes chingoncísimo y mucha gente llorando, pero también ves la otra cara de la moneda, gente que llega casi, casi al borde del desmaye. Me ha tocado ver gente babeando así, que apenas puede caminar y además. Literal, van automáticos. Son, sí, sí, es que son muchísimas caras las que puedes ver en esa meta. Ojalá algún día te pueda tocar estar en la meta de un maratón para que veas todo lo que sucede, cada uno de los rostros que están pasando. Sí, de hecho estaba pensando en hacer algo para darle publicidad a Esmargas. O sea, un video pues que tenga algo que ver con running, de hacer una ruta por las gasolineras. Pero es personal, pues no sé. O sea, estaría para hacer un video que se mueva por redes sociales, de que la marca se vea, pues porque yo estoy patrocinado, entonces me tengo que hacer contenido. Estaría bien hacer un contenido así corto para mí. Pues ojalá si Smart Gas nos ve y también se quiera unir al proyecto, ahí podemos trabajar juntos. Entonces Smart Gas, esperemos que ahí pronto podamos trabajar también y que sean, por qué no, marca y hagan presencia en este medio maratón. Sí, yo creo que sí les interesa. O sea, si tienen todo en los deportes de aquí. Ajá. Sí, sí, patrocinan a los pioneros que están vigentes bien poquito, que no apoyen este proyecto. Smart Gas, los queremos en el medio maratón. Ajá. Aprovechando el espacio. Sí, sí, igual yo les comento. Pero sí, se puede hacer algo bien conforme a lo que dices y si en algo te podemos ayudar también nosotros, cuenta ahí. Sí, o al menos sí personalmente, alguien que vaya apoyando el recorrido aquí en Muchísimos. Sí, claro, claro. No sé si por las risas estaría interesante. Ajá. No, no, pues venga. Y también a ver qué sucede ahí. El punto te decía es que ojalá que te toque... Ver las caras de los dos. Llegar la meta. No sé a dónde te vayas si te vas aquí en México, pero en México también hay maratones. A Chihuahua. Pues allá vas a tener el ultramaratón. A gusto. Cerca ahí en Huachochi. Es el ultramaratón. Ahí fue el que fuiste tú. Sí, ultramaratón de los cañones. Y pues igual ahí está cerca de Monterrey. Monterrey tiene un gran maratón también. Pero bueno, no sé si sea lo que realmente te gusta. Yo veo que tus pasiones son diferentes. Sí, pero sí me gusta la actividad física en general. Sí, no necesariamente... Nunca lo he probado, pero sí está como que ahí... Ya está, ya está la hormiguita aquí. Y ya no va a desaparecer a algún punto de mi vida. Lo voy a hacer por aquí, si es un tío. Pero ahí está. Sí, la fiebre ahorita del running está creciendo cada vez más. Y sí veo mucha gente que derretó. ¿Cuántos son ahorita en la Sarigüeyza, por ejemplo? Ya somos alrededor de 60 personas. 60 corredores. Sí, son bastantes. Varios de ellos maratonistas, otros medios maratonistas, gente que apenas empieza en 5 y 10. Pero muchos, a mí me impresiona el que ya puedan pensar en maratón. O sea, quiero correr maratón. Y a mí me daba tanto miedo. Para llegar al 21 tenía como que siempre en la mente, a la madre ya voy a correr 21. Ya me toca el siguiente año correr 21. Tengo que prepárame. Y ahorita los jóvenes que llegan, yo quiero correr maratón. Y ya se imponen tiempos durísimos. O sea, no saben lo que son tiempos de maratón. Pero yo digo, a la madre, estos sí vienen por todo. Y sí vienen con muchas ganas. ¿Pero por qué te daba miedo a ti? ¿O por qué lo veías como algo? Porque era 21 kilómetros. O sea, imagínate tú aquí en Mochis pensar que vas corriendo de aquí al Maviri. O sea, ¿cómo corriendo hasta el Maviri? Y ahorita lo hacemos en un entrenamiento, ¿no? Pero pues eso era prácticamente. Es cómo voy a lograr correr 21 kilómetros. Sabes que 2 kilómetros te cuestan 3 kilómetros cuando no corres. Pensar en 21 era lo que a mí me daba cierto temor. ¿Pero a qué altura era de tu vida? No, pues cuando no corría distancias largas. ¿Pero pedestre? Sí, pues cuando corría 5 y 10, por así decirlo. Ya pensar en que voy a correr 11 más para llegar al medio maratón. ¿El doble día? ¿Ya costaba mentalmente? ¿Cómo me va a ir o lo puedo lograr o no? Y mira, ahora ya he corrido ultramaratón también. ¿Y cómo empezaste a quitarte esa barrera mental de que vamos a hacerlo? ¿O simplemente fue tirarte a ver qué salía? Es que me gustan los retos, te digo. Me gusta mucho autodesafiarme y en base a entrenamiento. También a mí el deporte me ha dejado mucho y siempre les digo que el deporte es formación. Y es prácticamente a través de prepararme y de quitarme todos esos miedos que venía arrastrando en cuanto a lograr la siguiente... El objetivo. Ajá. El target. Ajá. Sí, en el papel se ve muy fácil. Sí, en el papel se ve. Estoy bien curioso cómo puede llegar algo que se ve bien X a costar una inmensidad de trabajo. Sí, sí, sí. No, pero pues sí podemos hacerlo. O sea, bien preparados y disciplinándonos, echándole muchísimas ganas. Se puede como cualquier cosa de la vida que les decía yo. Y siempre les digo, fórmense a través del deporte. Sean en cualquier deporte, no solo en la corredera. Y profesionalmente ya cuando llegue su etapa adulta y tengan sus profesiones, van a agradecer muchísimo al deporte todo lo que les ha dado. Sí, igual algo muy importante yo creo que también es juntarte con personas que te apoyan. También, en ese sentido. Porque hacer, por ejemplo, hay gente... O sea, yo sé de gente que se dedica simplemente a correr maratones por el premio y que se la pasan viajando a través del país y que eso viven. Y me imagino yo, o sea, ¿a qué punto de tu vida tienes que llegar para no sentir que nada te retrasa y vivir solo el resto de tu vida a través solamente de maratonos? O sea, ¿qué te motiva si solo eres tú? Sí, pues hay gente que sí trabaja y entrena para correr y es su fuente de ingresos, es su profesión al final de cuentas. Pero a las demás personas como nosotros, que es simplemente el mantenernos motivados y vivos y activos día a día, pues solamente es la sensación, sí, lo que te deja de vivencias y lo que te deja de personas y experiencias. Porque las personas también que nos ha dejado este bendito deporte es lo más importante. Sí, compartir yo creo en todos los aspectos de tu vida es lo más gratificante que puedes hacer. Por eso me pregunto yo hasta qué punto alguien que solo hace eso y se la pasa viajando, o sea, llega de un maratón y no celebra con nadie, o sea, no lo comparte con nadie. Exactamente. Ha de ser complicado, ha de ser complicado. No sé cómo pueden llegar a hacer eso. Y también he platicado con mis más allegados, ¿qué sería? Y le pregunté otra vez a Jassi, uno de nuestros profesores. ¿Has llegado a pensar qué sería tu vida sin deporte? Y dice, a la madre, no sé, ¿qué estaría echado en la casa o qué haciendo? Pero también es el andar solo, te digo, yo creo que pudieras perder inclusive el rumbo o el sentido de la vida porque no es lo mismo estar solo, estar acompañado y con gente afín a ti que piense similar y busquen objetivos similares. Si es gasolina, es combustible. Sí, como lo que tú decías ahorita, ¿no? El apoyo de la palmadita que te dieron te sirvió anímicamente para completar ese logro, ¿no? Y nos ha tocado en otros eventos que la ruta se presta para encontrarnos y ahí le echas el grito después del 30 que ya apenas y puedes levantar la mano y nomás es... Yo les digo, si después del 30 no les echo el grito porque a mí me agarran a carrilla y me echan mucho bullying porque yo no los saludo después del 30 si los iba a topar. Pero les digo, si yo les levanto el pulgar después del 30, que tómenlo como que les estoy deseando todo lo mejor, que los amo y que los espero en la meta, pero no hay energía para saludar. O sea, no hay energía porque esa energía la puedo necesitar más adelante. Sí, o sea, ese movimiento de mano. Y pareciera exagerado, pero sí es. Inclusive cualquier movimiento en falso, yo les digo, me puede dar un calambre y es ya casi casi ir hacia avanzando. Aparte es concentrarte un poco, ¿no? Es como quitar el automático del motor. Así es, pero pues bueno, saben ellos y te digo lo importante de estar acompañado y de buscar objetivos y metas acompañado de gente con la que puedas compartir. Sí, yo creo que todo lo que haces, por ejemplo, es importante poder celebrar tus logros no solamente contigo. Y vieras lo que se siente un abrazo de un amigo que corre contigo al final de la meta. O sea, son cosas que no cambias por nada en el mundo. Y si ves a alguien llegando de los tuyos llorando, sabes que ese llanto es de felicidad y gozo, es de felicidad plena. Es de éxtasis completo. Sí, no de que estás sufriendo porque a veces te puedes asustar o algo, pero pues no, es simplemente abrazar y qué chingón eres la neta, felicidad. ¿Cuándo, por ejemplo, es que me lo imagino y es como que ahorita que me comentabas el ultramaratón, ¿cómo era el final? O sea, el contexto, ¿cómo era la meta? Mi experiencia estuvo bien curiosa. Ese ultramaratón yo lo quise hacer porque escuchaba mucho de un ultramaratón. ¿Y fuiste solo al ultramaratón? No, fuimos con un grupo bastante numeroso de gente de aquí de Moisés que nos preparamos. Pero ese ultramaratón yo escuchaba que decían que han corrido y que han corrido. Y yo pensaba, bueno, pues si ellos lo han hecho, ¿qué me puede impedir a mí hacerlo? Porque son personas como yo que trabajan, que tienen sus compromisos al día a día, que se entrenan y demás. Y entonces fue como dije, pues vamos a aventarnos. Y otra amiga y yo, pues también. Y entonces empezó a seguir el grupito. Y ya tocó el día. Fueron entrenamientos muy duros también, ¿no? Y entonces en ese día, ya para el final, este, sí es algo muy complicado porque es muchísimo. ¿El final cuántos kilómetros? Es que te sales 17 kilómetros allá aproximadamente en el pueblo, que es llano, por así decirlo, pero es terracería. Y luego te metes a una barranca, que es una montaña. Bajas alrededor de 10 kilómetros, creo, y luego empiezas la subida. Pero esa subida es lo más pesado que pueda haber, que yo he vivido, te decía, en realidad. Y después de que sales de esa montaña, te quedan todavía como 20 y tantos kilómetros. Y esos últimos 20 y tantos kilómetros fue un pesar para mí. Es ir, nada más estaba, digamos, estabas como en medio del bosque, mirabas unas dos, tres personas, alguien que iba adelante, alguien que podía venir atrás. Tu mirabas la luz nomás acá, entre árboles. Y si había un punto de hidratación adelante, sí, tal cual lo que comentas. Y era de repente entre caminar y correr, pero es que ya cabe esto, por favor, que ya cabe esto. Diosito, ayúdame a terminarlo. Te digo, en medio de la montaña del bosque, que no escuchaba ruidos de civilización y decía, no me estoy acercando al pueblo. ¿Cuándo voy a llegar? Miraba el reloj, llevaba ocho, nueve horas ya. Y pues fue la lucha constante que te digo entre mente y malestar físico y cuerpo. Pero pues ya aproximándome a la meta, recuerdo perfectamente en ese camino del pueblo que ya empieza a haber vallas. Yo iba con otro señor, por ahí tengo una foto en mi Instagram. Nunca olvido a ese señor porque me acompañó como los últimos 20 kilómetros. Y entonces ahí platicándole, vamos a llegar juntos. Sí, está bien, me dice. El señor iba echando madres también ya porque estaba harto. Y ya que íbamos a llegar, a mí se me empiezan a soltar las lágrimas, pero solas. O sea, eran lágrimas y carcajada a la vez. O sea, esa dualidad de tristeza. No sé si era tristeza. Sí, es un reflejo del cuerpo la sonrisa. Y era carcajada, pero con muchas lágrimas de decir, lo hice a la madre. Y ya agarré al señor de la mano y cruzamos la meta. Sí, ahí tengo la foto. Llegamos juntos. Y entonces al cruzar la meta, fue inevitable el que era un mar de lágrimas. Y yo repetía en voz alta. Ahí estaba mi madre, estaba otra sobrina. Y les decía, qué duro fue esto. Qué duro fue esto. Y hay un video también que luego te lo voy a compartir. En donde digo, qué duro fue esto. Y yo llorando, llorando. Porque también pensaban, sobre todo en las mujeres que iban con nosotros. De pensar que estaban allá en la montaña, quizás todavía luchando por salir. Cuando ya sabía yo lo que había sentido y vivido. Ajá. O sea, ya viendo todo eso. Sentir o imaginarte lo que iban a sentir las otras personas. Así es. Así es. Pero pues bueno, son experiencias de vida. Y que agradezco. Que te digo, ya les hice check. Pero pues que no me gustaría mucho repetir. ¿Por qué? Porque sí, de plano. Porque es muy duro. Es demasiado duro. Te digo, ya lo hice. Y además, ¿sabes cuál es el principal motivo por el que digo, no, yo ya lo hice y no lo vuelvo a hacer? Porque ese evento yo lo considero de mucho riesgo. Sobre todo cuando... Físicamente. Sí, cuando bajas a la montaña. O sea, un resbalón y te puedes ir y ahí quedaste. O sea, es un acantilado, un descuido. Te puede pasar cualquier cosa abajo y no hay asistencia que te pueda bajar. Y subirte. Tienes que salir por tu propio pie. No llegan helicópteros. No llega ningún medio de transporte. Entonces te puede agarrar la noche. Y hay deslaves. Te puede llover. Te puede granizar el frío y demás. Entonces por eso digo, no tiene caso. Yo prefiero seguir con maratones. Porque eso es, aunque lo sufra, lo disfruto más. Se minimizan los riesgos. Y el objetivo es parecido, ¿no? O sea, es cumplir una meta exigiente a lo que tienes ahorita. Sí, ya el ultra es otro nivel. ¿Cuántos maratones te avientas? O sea, ¿qué tan seguido te avientas un maratón? Empecé a correr maratones en el 2017. Tengo en promedio dos por año. No me permito hacer más de dos por año. Sobre todo por el desgaste también. Le doy a mi cuerpo el proceso de recuperación. Y luego retomo entrenamientos. ¿Cómo es el proceso de recuperación? Simplemente llevarte relajado. Bueno, después de un maratón me tomo una semana totalmente libre. De disfrutar familia, de comer lo que quiera y demás. Después de esa semanita ya el cuerpo te pide deporte. Te pide ejercicio. Y troto dos veces, tres veces a la semana. Pero muy poquito, media hora más o menos. Y empiezo con el gimnasio. Y así gradualmente voy subiendo. Si corría dos veces a la semana ya corro tres veces. Pero ritmos muy relajados. Ese es el proceso de recuperación. Entonces ya cuando empiezo de nuevo un ciclo de entrenamiento para maratón. Es donde ya empezamos. De lunes a domingo prácticamente. Me dice el Miguel que no dejas que te baje el peso. ¿A qué se ve eso? Bueno, él me dijo. Lo quiero hacer keniano. Me trae el Nutri. Ya veo que me andas balconeando Nutri. No, aunque yo lo pongo en redes sociales. También lo echo de cabeza que me quiere poner como keniano. Porque él me dice que yo peso setenta y cinco, setenta y seis kilos. No, setenta y seis. Pero siempre que he ido a mis últimos maratones, últimos cinco, voy en setenta y cinco kilos. Entonces este Nutri me dice. Conta, porque soy contador. Conta, quiero que corras un maratón en setenta kilos. Ni lo sueño es Nutri. Le digo. Y vamos a seguir peleando hasta el eterno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mejor rendimiento? Sí. El objetivo es. Al tener menos peso. Obviamente transportas menos kilos a lo largo de cuarenta y dos kilómetros. Entonces el beneficio sí es impresionante. Por eso los maratonistas están muy delgaditos. Imagínate quitarte cinco kilos de tu cuerpo para correr. Y son kilos limpios, ¿no? En este caso. Sí, así es. Entonces él quiere que yo los baje. Pero yo no me siento cómodo pesando setenta kilos. Porque tengo que bajar. O sea, como no tengo un índice de grasa corporal muy alto. Yo tengo que bajar de masa muscular. Y cuando empiezo a bajar de kilos, luego se me nota mucho en la cara. Y la gente empieza a decir. Y no me gusta que la gente me diga que estoy en un plaquito. Y sobre todo que no me siento bien. No me siento cómodo. Le digo. Estéticamente no te gusta tú. Exactamente. Como te ves. Y entonces yo le digo. Nutri, es que no quiero yo buscar supermarcas en maratón. Yo respeto mucho a la gente que está buscando dos horas cuarenta, dos horas treinta y cinco. Pero no es lo que yo quiero. Quizás puedan pensar que es conformismo. Pero pues cada quien conforme a lo que busca. Sí, cada quien se pone a esos objetivos. Y yo lo que logre hacer con este peso, lo voy a lograr. Estoy cumpliendo las metas que me propongo. Y ya voy a estar en Boston, que era uno de los objetivos. En abril voy a correr Boston. Que es el maratón más importante a nivel mundial. En el que no va cualquier corredor. Te decía. Necesitas una marca. ¿Qué marca te piden ahí? Es dependiendo la edad. A mí cuando iba a clasificar me pedían abajo de las tres horas. Que son retos demasiado duros, ¿no? Sí, pues ¿cuántos clasifican más o menos eso? A ese evento van alrededor de treinta y cinco mil corredores. Pero de todo el mundo. Sí, es una chinga. Ajá. O sea, sí, está peligroso. Bueno, no peligroso, está, ¿sabes? Exigente. Ajá. Y luego a las experiencias de la gente de lo que dicen Boston. Boston es icónico por el maratón. Y entonces la gente allá sale y te apoya y te ve como ídolo cuando llegas. Y como si fue el carnaval, ¿no? Pero en maratón. Sí, así es. Así es. Entonces es el objetivo ese de estar en los grandes eventos con el peso que tengo. Cumpliendo mis objetivos y el nutri... Ya te dije que no va a suceder. Pero ya lo has hecho entonces. O sea, ya has estado en ese peso y no te sientes cómodo. Sí, porque yo vengo de ser una persona muy, muy flaquita. Ok. Y yo creo en la universidad, en la preparatoria pesa alrededor de sesenta kilos más o menos. Yo creo que posiblemente puede ser un trauma el que no me permite ese de volver a lo que era antes porque no me gustaba para nada. Pues batallé mucho en poder ganar peso, ganarlo bien. Como para dejarlo. Ajá, como para de repente que llegue un nutri y me diga que quiera que baje cinco kilos para correr un maratón. Pero no, no. Mi respeto es para el nutri. La verdad que hemos trabajado y ya tenemos... Vamos para cuatro años trabajando juntos. De hecho, yo creo que fui a sus primeros corredores. Sí, sí me contó que fue de los primeros que atendió para el maratón. Y pues contentísimo a trabajar con él y seguirlo apoyando. Sí, sí. Tenemos un apoyo mutuo. Ajá. Ahí vayan y chequen ese episodio. Está muy bueno, la verdad. Ah, sí. Véanlo. Yo lo vi una parte y ya me regañó porque no lo he visto completo, pero lo voy a ver completo. Sí, la verdad. Ajá. Una persona muy preparada, me debería decir. Si no es la que más aquí en Mochis... Sí lo es. Sí lo... Yo puedo decir que sí es la más preparada. Digo, con respeto a todos nuestros amigos nutriólogos, hay quienes son especialistas. Él es especialista en lo deportivo y hay especialistas en lo clínico y demás, pero... Pero sí se nota. Si quieren a alguien en lo deportivo, vayan con Miguel, aunque tiene pocas citas, pero... Por lo ocupado que está y eso es señal de lo bueno que es. Claro. Bueno, aparte también es parte del club, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. Va a debutar en su maratón. No sé cuándo vaya a salir este podcast, pero... Ni yo. Antes del 6... Si sale antes del 6 de marzo, Nutri, te deseo todo lo mejor. Y si no, sé que te fue de maravilla y que vamos a estar celebrando pronto ahí tu resultado. Con la carnita asada. Con la carnita asada. Y con tortillas de harina y queso amarillo. Y pastel y coca y... Todos los vicios que nos quitan el Nutri, ¿no? Sí, sí, sí. No, la neta sí, me siento muy cómodo. O sea, no me había tocado ir... Yo iba... O sea, empecé desde hace... Creo que fue de la pandemia que yo dije... Quiero dejar de comer carnes rojas. Por decisión propia y por otros motivos. Experiencias personales yendo a ver cómo está el cuidado de la carne aquí en la ciudad principalmente. Que no fueron muy satisfactorias. Y entonces dije, no, pues no, no. O sea, no me siento cómodo sabiendo que hay posibilidad de yo meter algo que no... Que no está en buenas condiciones a mi cuerpo. Y desde ahí empecé a tomar un plan alimenticio. Para también verme mejor. Buscar un poco la estética. La salud también. Y desde que fui con Miguel, hace poco sí noté una diferencia. A pesar de que no he sido tan constante en el ejercicio, sí he notado una diferencia en la sensación de mi cuerpo. Y una frase que me ha marcado mucho. O bueno, no ha marcado mucho, sino que me hizo mucho... Bueno, me cautivo. Es que el estar... O sea, la salud no es estética. Es sensacional. Así es. O sea, el estar saludable no tiene nada que ver con cómo te veas, sino cómo te sientes con tu cuerpo. Es correcto. Y los físico-culturistas también a veces hacen comentarios de que, oye, cuando estoy en mi mejor etapa física, es cuando me siento peor. Y es muy, o sea, se me hace que es muy precisa, pues. Demasiado precisa. Entonces, toda la gente no se preocupe tanto por cómo se ven. Igual, por ejemplo, hay deportes que no te exigen tanto la estética. Sino, por ejemplo, la heterofilia que platicaba ahí Miguel también, que te pide hasta cierto porcentaje de grasa para poder mantener un... ¿Cómo se llama esto? A los futbolistas se lo dicen mucho. Como que el centro de gravedad. El centro de gravedad para estar más estable y poder cargar mejor más peso. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es dependiendo del deporte, te digo. Lo más importante, y siempre les he dicho yo, y así lo pienso, es sentirte bien contigo mismo. Y sentirte, estar saludable sobre todo si sabes que no te enfermas con frecuencia, que es una buena señal. Y sobre todo aquí con el Nutri, que realmente sus planes de alimentación, pues yo nunca siento que estoy a dieta como tal. O sea, aprendes a comer, te educas para comer en porciones, y no te limitas realmente tanto. Porque pues si yo tengo un antojo, de repente me lo tomo, me lo como y no pasa nada. Así es. O te haces un antojo dependiendo de las porciones que te... Es correcto. Sí, eso. Si te tocan tres, cuatro cereales, me puedo comer una tortilla de harina y una de maíz. Y a gusto. Y no satanizas la tortilla de harina, que no la puedes comer. Sí, igual ahí vi las galletas animalito también las tiene ahí. Ah, sí, o las maría galletas. Sí, sí, sí. Está muy impresionante. Como una tortilla de harina son, creo que diez. Diez marías. Ajá, así es. Es como que no pierdes el gusto por las cosas. Pero es lo que te comentaba, aprendes y conoces cómo distribuir porciones. Porque dices, bueno, en vez de una tortilla de harina voy a comer diez galletas marías. Sí, y a simple vista no parece que sea lo mismo, ¿no? O a las galletas de animalito. Es como... O sea, tú lo ves y dices, es cochinero. Sí, sí, sí. O lo asocias con el azúcar, pues. Yo estoy feliz con el nutriólogo. Algo de lo que de inicio me hacía pensar que lo mío no era la corredera. Era el que corriendo me iba a adelgazar muchísimo. Te lo decía por el trauma que yo tenía. Y por eso no corría distancias largas. Pero cuando empecé dije, yo tengo que asesorarme con un nutriólogo. Seguir haciendo ejercicios de fuerza para no perder lo que he ganado. Y así fue como me he mantenido en la corredera. Porque pues sí, realmente yo no soy el estereotipo de corredor físicamente de distancia que estemos acostumbrados a ver, el muy delgadito. Pero pues puedo tener resultados medianos o buenos resultados que para mí son buenos con la complexión que tengo. Pero gracias a la nutrición y gracias al entrenamiento de fuerza. No se puede, no se puede separarlo, la neta. Así es. Sí, yo iba a correr en las mañanas sin nada en el estómago. Y me dijo, no, pues te voy a poner algo. Y en cuanto lo probé, fue como que, ¿qué onda? O sea, es un cambio de vida total. Y eso es decir que es un pan con mermelada, pues no. Y un café, o sea, a simple vista se ve bien minúsculo. Pues lo que vas a hacer que no... Pero el beneficio te da. Sí, puedes pensar que no va a haber una diferencia porque es un pan con mermelada. Pero ya estando ahí dices, estoy rindiendo más y eso que no tengo tanta condición, pues. Y se debe a esos factores. Y pues no hay mejor aliado que alguien que te pueda ayudar en ese sentido. Porque vas a notarlo. Que la gente no le tenga miedo al nutriólogo. Que después piensen que puedan estar comiendo solo lechugas o ensaladas. Porque eso no es realmente la nutrición deportiva. No sé la cuestión clínica. Pero la deportiva es caso contrario, ¿no? Comemos demasiados cereales y carbohidratos. Sí, que igual no va a ser muy diferente. O sea, algo tienen que tener de relación para... Porque pues es la salud, ¿no? Sí, así es. Y el cuerpo funciona igual. Entonces no le veo mucho la diferencia. Pero bueno, antes de irnos quería platicar acerca de la técnica en sí. Del running. Ajá. Porque vi análisis de este Ipchovi. Ajá. Que al inicio todos los corredores se ve como si estuvieran saltando. Sí. Y luego analizan que la cabeza se esté firme. Que los hombros también estén en un mismo plano. Que los brazos no tengan un movimiento que se cruce entre ellos. Y también analizan el movimiento del torso. Sí. Y la pisada. Sí. ¿Tú cómo es... O sea, ¿cómo te has instruido en ese sentido? ¿Qué es lo que consideras? ¿Cómo te debería de usar la técnica correctamente? Ajá. Entre otras cosas. Lo que acabas de comentar es precisamente lo que se busca en cuanto a la postura de un corredor. Te digo, como yo no soy nuevo en el running, porque yo vengo de ser atleta desde el 2004. Yo tuve un entrenador, tuve un profesor con el cual sigo teniendo contacto. Y quien me ha ayudado en la corrección de la postura también. Digo, no tengo la mejor postura, pero pues sí hemos mejorado en ese sentido. Entonces, a la gente nueva que va llegando, si le detectamos algo, pues sí le hacemos observación para que pueda ir mejorando. Sobre todo, como dices, en la posición de los hombres, en la posición inclusive de... O la manera en cómo pisas. La pisada es importantísima también para efectos de la economía de carrera y para la prevención de lesiones. Pero... También lanzar el pie hacia atrás, ¿no? O sea, los talones más que nada. Los talones, el balanceo del talón. Así es. Entonces, todo eso, conforme lo vemos, lo vamos corrigiendo. Pero es un proceso. O sea, no puedes llegar y ya decir, cambia esto. Si vas braseando así, pues se les indica que un poquito hacia enfrente. Porque pues vas así en contra de la misma mecánica. Del movimiento de hacia enfrente. En vez de avanzar hacia adelante, vas luchando hacia los lados. Entonces, ahí es donde les tenemos que observar y corregir. Te digo, van corrigiendo conforme avanzan los entrenamientos. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya estás corriendo técnicamente muy bien. O sea, ¿se va haciendo la corrección por partes o se puede hacer en conjunto también? ¿Cómo en conjunto? O sea, todo al mismo tiempo. Es más complicado. O sea, le señalas una cosa, se trabaja en esa y después en otra. Porque si no, te saturas y... Y no haces nada bien. Ajá, exactamente. Sí, sí tiene sentido. Así es. Este, pues bueno. No sé, algo más que quieras platicar acerca de ti. Sé que eres contador y que mucha gente también no lo sabe. No lo sabe. El Nutri me decía que también le han preguntado por ahí en redes sociales que si... Que si yo qué hago porque nada más hubo fotos corriendo o en tenis o fotos de tenis. Sí, me dijo que también tienes muchos tenis. Y yo le pregunto... Me dijo, ese güey tiene todos los tenis que se ocupan para correr. Y yo, ¿se ocupan más de uno? No, me dijo. No, soy fanático de los tenis, la verdad. Tengo muchísimos tenis. Me gustan. Tienes los Nike Alpha Fly. Sí, los tengo. De hecho, él era fan de Adidas y una vez lo hicimos probarse uno de los que usamos nosotros. Y cambió ya. Yo también soy fan de Adidas. Ay, pues ahora ya no quiere dejar Nike por unos tenis ahí que probó. Pero te digo, ¿cuál era la pregunta? Me perdí. Que si quieres contar algo más, o sea, platicar algo más libre acerca de tu vida personal, no sé. Porque la gente no sabe que eres contador, pues. Ajá. La gente, estábamos en ese punto de que a Nutri le preguntan, pero soy contador. Esa es mi profesión. Esa es mi principal fuente de ingresos. Y aquí el complemento de la corredera es simplemente mero hobby. El club también es simplemente por apoyar, te digo, impulsar nuevas generaciones. Lo mismo que, pues, en esta ocasión te reitero que cualquier cosa en la que te podamos nosotros ayudar, me encanta que las nuevas generaciones traigan ese impulso, esas ganas y esa energía. Así es. Y en lo que podamos, el granito de arena que podamos aportar, ahí tenlo por seguro que vamos a estar con toda la disposición de hacerlo. Excelente. Y entonces, ¿dónde te podemos seguir? ¿Y dónde podemos seguir el club? Etcétera. Ok. Estamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como en Instagram, arroba Club Sarigüeyas. Y en Facebook, igual, Club Sarigüeyas. Ahí pueden seguirnos. De manera personal, te digo, en mi Insta, es público también Hubar21 o solamente publico cosas de correo. Que también tienes un canal de YouTube, ¿no? Que subes ahí como compilaciones de tus vivencias. Los Hubar. Ah, pero ahí también, sí, está en YouTube los Hubar, ahí lo abrí porque una sobrinita mía, cuando la pandemia, tú sabes que ya... Sí, sí, ahorita criticando a los tiktokers, ¿no? Y él hace tiktoks. Así es. La doble moral, ¿no? Así es, exactamente. Este es su ídolo. Me divertía muchísimo. Sí, sí, es que es divertido. Sobre todo era porque mi sobrina me lo pedía, ¿no? Y hacíamos, no sé si conozcas a esta, la India Yuridia y Rigoberto. Y en ese entonces iban empezando y me decía, tío, vamos a hacer... Y ahí hay videos en los Hubar en YouTube. Y bueno, era diversión total porque salían bloopers y demás accidentes que pasaban y era mi pasatiempo con ella. Sí, todos hicimos tiktoks en la pandemia, ¿no? Sí. No se mienten. Y ya después le fui metiendo cosas, experiencias de videos de correr y demás. Ahorita ya estamos abriendo el canal de YouTube de Club Sarigüeyes también. Ok. En donde estamos subiendo poco a poco videos. Estamos como Club Sarigüeyes. Y pues encantadísimo de que se puedan integrar. La invitación es al público en general que quiera empezar a activarse. Y ahí estaremos. Tenemos por ahí una frase que utilizamos de nuestro profe, del profe que te digo de atletismo, que lo sigo frecuentando, que dice, un deportista más es un delincuente menos. Entonces ahí es... Sí. Cuánta razón. Invitarlos a que se... Esa va a ser la frase de la semana. Ah, bueno. O un deportista más es un delincuente. Es un delincuente menos. Sí. Y por ahí me pediste un encargo, ¿verdad? Un objeto. Ah, el objeto. Así que sí, puedes contar la historia del objeto de la semana. Bueno, yo les traje esta que... El objeto de la semana. El objeto. Aquí es la cámara, ¿verdad? Sí. Esta es la medalla de la primera edición del medio maratón. Ok. La del año pasado. Este... Y pues lleva varios símbolos o íconos de los moches. Están las palmeras, está el Cerro de la Memoria, las tortugas, que sabemos que los moches es lugar de tortugas. Ah, está la entrada del Parque Sinaloa. Sí, sí. Entonces quisimos darle a la gente algo simbólico, representativo de los moches. Y está la zarigüeya otra. Y pues es la primera edición, está la zarigüeya, está el hashtag que utilizamos que es que los mochis corra, queremos hacer que los mochis corra, que México corra, que el mundo corra. Bueno, pues te la voy a dejar aquí para que la gente que tengas, esperemos que pronto esté esto repleto de tus invitados, que crezcas muchísimo, que te pueda ver también ya luego en Grandes Ligas, en Spotify, con millones de reproducciones. Esperemos que sí, la verdad. Ajá. En YouTube igual. Esperemos que sí. películas o algo en el deporte en sí. Ajá. O no sé, algo que tú quieras recomendar. ¿Contenido para tu canal? No, para la gente que está escuchando esto o viendo esto. Ah, que se puedan meter a YouTube. Sí, investigar algo o a lo mejor un documental de alguien que te haya gustado a ti. Bueno, hay un documental que es cortito relacionado al deporte que es de Usain Bolt, creo que se llama I'm Bolt. Ok. Está muy motivante, si lo pueden ver, háganlo. También está el otro de Lorena Ramírez, que es la ultramaratonista ahí de Huachochi. Está también para que conozcan lo que es el ultramaratón de los canines, ahí lo pueden ver. Y pues esas dos, hay muchas películas también en Netflix ahorita de deporte, de motivación, de superación personal. Pero pues bueno, ahí luego se las dejamos, si quieres, en los comentarios cuando salga aquí. Pues ahí lo buscan, sean flojos. El gaste calórico ahí de sus dedos no les va a permitirlo. No, no, se los vamos a dejar en los comentarios cuando salga el podcast. Danilo, muchísimas gracias. No, a ti la neta. Que se me hizo bien curioso que Usain Bolt se metiera al fútbol hablando de eso. Ahí anda tú, David. Todavía. El ídolo de muchos jóvenes y ahorita ya están jóvenes. Qué curioso. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos que haya gustado mucho este episodio de En el Amor y sigan a la sarguilliza y ya, César Hubbard. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.